El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Hoy, 24 de marzo, conmemoramos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En la Embajada Argentina en Washington, decidimos hacerlo junto a Estela de Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, con quien tuve el privilegio de conversar largamente hace unos días. Pero antes de presentarles la linda charla con Estela, queremos presentarles a la Subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ustra Sella. A Ustra Sella le pedimos que nos acompañe con unas palabras en homenaje a Estela y a la lucha de las abuelas desde su perspectiva y la perspectiva del Gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, Subsecretaria Sella. Hello, my name is Azra Sella, and I'm the Undersecretary for Civilian Security, Democracy, and Human Rights at the U.S. Department of State. I'm honored to be a part of this event, recognizing Estela de Carlotto, the president of one of the most notable human rights organizations in the region, the Association of Grandmothers of the Plaza de Mayo. The United States applauds Estela and the Association's historic fight for human rights in their home country and their efforts to make Argentina an international champion for human rights, both in addressing the human rights violations of the past and in promoting human rights-centered policies throughout the region going forward. We are committed to working in close partnership with civil society organizations like the grandmothers of the Plaza de Mayo and like-minded governments like Argentina to advance transparency, justice, human rights, and democracy. We support Argentina's efforts to promote justice for victims and facilitate accountability for those responsible for legacies of atrocity and abuse. This joint effort speaks well of our partnership on human rights, and the United States is proud to have assisted the grandmothers of the Plaza de Mayo in their pursuit of justice. The United States looks forward to continued partnership with Argentina on our other shared goals, such as promoting and protecting the human rights of LGBTQI-plus persons and combating anti-Semitism. We look forward to Argentina's leadership on these and other key democratic issues in the region and internationally, especially as Argentina presides over the UN Human Rights Council. We commend Argentina for its commitment to inclusive democracy. For democracies to fulfill promises to their citizens, all individuals must be valued, respected, and included in the governing process. Throughout this Summit for Democracy Year of Action, we need to focus on the commonalities that bind us together to make meaningful change in defending democracy and advancing human rights worldwide. As we all know, March 24th is offering a special opportunity for Argentinians to leave our daily concerns for a moment, and add us to a difficult exercise, but necessary, that brings us to reflect collectively on the enormous tragedy that we experienced during the last military dictatorship. And, undoubtedly, the horrors of the terror of the state terror of our society in our society, and the lastimated wounds with very deep wounds that, lamentablement, have been to our days, almost 40 years after the recovery of our democracy. Thank you very much. Thank you. Sin embargo, I would like to detenerme en un aspect that I think I am important and I think we can't let you let it be aside while we remember those years. I mean, 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 I mean Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Así que Estela, bienvenida a esta embajada que es tu casa. Quisiera comenzar entonces este intercambio, este diálogo entre nosotros con una pregunta. El año que viene la Argentina va a conmemorar 40 años de democracia ininterrumpida. Una democracia que, como señalamos antes, se dio como valores fundantes la memoria y los derechos humanos. Te pregunto entonces, ¿qué significa para vos? ¿Qué significa para abuelas este importante aniversario? Bueno, primero quiero saludarte, querido amigo, embajador Jorge Arguello. Tenemos una historia pasada de tanta amistad y tantos recibimientos que hice en Estados Unidos con tu presencia y tu compañía. Y todo eso nosotros lo necesitábamos muchísimo porque los países, tanto Estados Unidos, Canadá y en Europa, muchísimos países, Escandinavia, sabiendo la historia, nos han ayudado muchísimo. Y hay cosas importantísimas que hemos conseguido gracias a estos países. Así que esta fecha hay que recordarla y siempre pensar qué más podemos hacer, no quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer para que los países del mundo que están pasando por esta situación, que de hecho lo sabemos porque recurren a nosotras, tengan una solución y una democracia. Tener la democracia más larga de nuestra historia, hay que cuidarla. Defectuosa, ahí sí, falta mucho también, pero votamos, elegimos, nos equivocamos o no, pero tenemos la potestad de ejercer la Constitución y todas las leyes intrínsecas en esta larga democracia, será más larga de nuestra historia, no hay que perderla, y depende de nosotros, porque la gente dice, ¿qué hiciste? A otros. Y yo pregunto, ¿y vos? Todos estamos involucrados. Está muy bien eso, y dejame que te diga, bueno, los principios de memoria, verdad y justicia, hoy ya son una política de Estado en la Argentina, y vos tenés mucho que ver con eso. Ahora, esta realidad se fue construyendo y consolidando a lo largo de estos casi 40 años, en gran medida a partir de la lucha y el trabajo de la organización que vos presidís, de Abuelas y de otras organizaciones de derechos humanos. A nosotros nos interesaría saber cómo vos describirías ese aprendizaje que fuimos haciendo, como decías recién, como sociedad, y además nos gustaría una reflexión sobre el papel tuyo y el papel que en cada etapa de estos 40 años jugó Abuelas. Bueno, mira, yo he sido maestra de escuela, he sido directora de escuela, y qué lugar más de paz y de amor que es una escuela. Mi vocación desde chiquita fue serlo, lo fui, y nunca me imaginé, si bien yo nací en el 30 con una dictadura, viví muchas dictaduras y entorpecimiento de la ley, siempre militares y civiles cómplices, pero cuando vino esta nueva y última dictadura cívico-militar del 24 de mayo del 76, ya vimos que las cosas eran distintas, porque antes de que venga esta fecha ya había una organización siniestra, la triple A, Alianza Anticomunista Argentina, que secuestraba sobre todo a personajes de los gremios, aparecían sus cuerpos y enseñaban en democracia y con una presidenta a cargo del país que ellos ya estaban preparando algo. Y ahí, por supuesto, tanto mi esposo, más olfateador del tema que yo, dijo, vienen tiempos malos. Y llegaron ese 24 de marzo. Y ahí empezamos a pensar en nuestros hijos. Yo tenía dos hijas mujeres y dos hijos varones, eres Laura y Claudia, ya se habían casado, eran independientes, vivían felices, pero tenían una participación política estudiantil. Y claro, decirle, cuídate, no lo hagas, era pensar en lo que me contestó Laura en una oportunidad que le dije, papá y yo queremos que te vayas, porque te esperan para matarte, Laura, te van a matar. Ella tendría 19 años, ya te digo, estaba casada, estaba estudiando en la universidad. Me dijo, mamá, no nos vamos a ir. Nuestra lucha está acá. Nuestro, digamos, futuro está acá. Y te digo, mamá, nadie quiere morir. De nosotros nadie quiere morir. Pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir. Y nuestra lucha no va a ser en vano. Cuando me dijo eso, dije, basta, no la mortifico más, la cuido de lejos, la espero. Y bueno, llegó un momento en que esperarla fue inútil. La habían secuestrado, a ella y a su compañero en Buenos Aires. Y ahí comencé una segunda lucha sola, como había hecho antes con mi esposo, que estuvo secuestrado previamente por ser el padre de estas hijas, por 25 días, y lo que contó fue el horror y la muerte. Entonces, ya tenía yo una costumbre de ir con gente que quería dinero, tramposos, mentirosos, negacionistas, en fin, todo eso que... Y la segunda vez, ya cuando me tocó buscar a Laura y a ese bebito por nacer, una consuegra mía, mujer maravillosa que ya no vive, Nelva Falcone. Nelva Falcone era la mamá de María Claudia, asesinada y secuestrada en la noche de los lápices, que se llamó así, acá en la ciudad de La Plata, porque secuestraron a estudiantes de 14, 15 años, 13, que no volvieron. Me dijo Nelva, Estela, no estés sola, hay otras señoras como vos, buscando lo mismo. Arrimate. Llamé, me arrimé, me recibieron con los brazos abiertos y son mis hermanas de lucha desde hace estos más de 40 y pico de años, donde muchas ya no están físicamente, dejaron el ejemplo y las poquitas que estamos seguimos marchando. Siempre las hemos visto como hermanas de lucha, la verdad que esa definición es magnífica y viste este maravilloso testimonio tuyo. Voy a otra pregunta. El gobierno argentino está impulsando decididamente la nominación del Museo Sitio de Memoria ESMA a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este espacio no solo es testimonio y símbolo del terrorismo de Estado, sino que también es testimonio y símbolo del consenso social que alcanzamos los argentinos a que nos estamos refiriendo. Y aquí te quiero preguntar ¿cuál es tu opinión? En tu opinión, diría, ¿cuál es la importancia de mantener el ejercicio y la construcción de memoria colectiva sobre el pasado reciente como temas ineludibles en nuestros colegios? Y aquí apelo a tu condición de maestra. Justamente lo digo para cuidar ese consenso en la memoria de nuestros chicos también. Bueno, nosotros todas en conjunto, madres, abuelas, familiares, que somos los tres organismos primarios directamente afectados. Más tarde nace hijos que son los hijos de los desaparecidos. No dejamos de trabajar un solo minuto en la posibilidad de que esta memoria sea permanente, pero no solo en nuestro país, sino en el mundo. y el mundo nos ha reconocido como un país de lucha, único. Por eso hay cierta admiración de otros países, sobre todo latinoamericanos, que han tenido dictaduras similares, simultáneas a las nuestras. Por eso nosotros, yo he viajado muchísimo, hablo de mi persona, de abuelas, muchísimo ayudando a los países de Latinoamérica hechos de este trabajo, han quedado llorando, rogando, y yo la última consigna que le dije en Guatemala a un grupo de originarios que no sabían qué hacer y con las reuniones lloraban, digo, hay que llorar en casa. Afuera, metan miedo, únanse, reclamen, exijan al gobierno que le dé respuesta. No dejen de abrir los brazos para aquellos que quieren venir a ayudarlos. No rechacen la unidad de otras organizaciones para aumentar el valor del pedido, de esa réplica de llanto, la transformen en un reclamo fuerte y enérgico. Entonces, eso quedó, lo están haciendo, en Barcelona vinieron los nietos de los franquistas, querían recoger sus cadáveres, también los aconsejamos y le dijeron, o sea, repartimos la experiencia donde se podía y rindió sus frutos. Y este lugar, este sitio de la memoria en este lugar siniestro, Eisman, donde ahí murieron más de 5.000 personas torturadas y en su mayoría presuntamente arrojadas al río de la Plata o al mar con vida. Ese lugar, yo soy una de las que contribuí poquito, digamos, con aliento a la persona que comenzó con esta tarea y ha dejado esto para siempre, creo que ahora se retira esta amiga porque siempre hablábamos y ella recogía a mí y creo que sería un honor para nosotros pero también para el mundo que este lugar se elija con esa calidad porque el que recorre ese lugar ve la historia, la historia real. Así es. ahí conmueve hay momentos de de contracción del corazón y uno dice esto hicieron sí y hay que saberlo no por morbo sino porque esto es una realidad que muchos malos dicen que mentimos que exageramos que exageramos aquellos que quieren ganar el poder político para hacer desastres entonces ese lugar por supuesto sería magnífico que fuera el símbolo de un lugar de lucha de un país de lucha donde de una manera después ya el pueblo despierta un poco y vemos como sobre toda la juventud de nuestro país está en actividad permanente para los derechos humanos en general eso es muy importante sin duda sin duda y vos tenés que saber que las embajadas de la Argentina tienen todas la instrucción de trabajar en los países en donde actúan en la generación de los consensos necesarios para poder lograr esta declaración por parte de la UNESCO con relación a la ESMA quiero decir lo antes posible es una prioridad de nuestra política exterior y tiene mucho que ver con la necesidad de preservar para las generaciones que vienen precisamente la memoria de algo que efectivamente y de modo terrible ocurrió en nuestro país exactamente ahora Estela una parte central del compromiso que tiene el Estado argentino con el proceso de memoria verdad y justicia es apoyar la búsqueda de los nietos la búsqueda de las nietas apropiados durante la dictadura cívico-militar tanto dentro de nuestro país como en el exterior en ese caso a través de la vos la conoces bien la campaña internacional por el derecho a la identidad que están desarrollando todas nuestras embajadas en todo en todo el mundo contanos un poquito cómo se vive en abuelas cada recuperación de un nuevo nieto de una nueva nieta y además contanos un poco de tu experiencia personal después de haber visto a tantos nietos y nietas entre ellos el tuyo reencontrarse con sus familias bueno en este momento nuestra sede que tiene por lugar las reuniones semanales que hacemos de la comisión directiva está poblada esta comisión por jóvenes que son nietos recuperados que trabajan para encontrar a sus hermanos así los llaman y además tenemos equipos técnicos variados o sea yo no soy abogada abogados no soy psicólogos entrevistadores los que asisten los que van a los domicilios la psicología los psicólogos tenemos equipos técnicos de profesionales que están permanentemente trabajando con los nietos encontrados si lo necesitan y los por encontrar para esperar ayudarlos lógicamente faltan casi 300 nietos por encontrar hemos encontrado 130 de manera que esta actividad la tenemos que hacer mundial porque los nietos que tienen ya más de 40 años de edad pueden estar en cualquier lugar del mundo ¿por qué? por trabajo por aventura por estudio en fin y entonces hay países que están muy solidarizados con nosotros europeos y escandilagos también y por supuesto siempre conviene la presencia de algunos de nosotros y en este caso los nietos que ya forman parte de esta comisión nos representan en el mundo también para informar todo lo que hacemos que es muchísimo todos los días se inventa algo para presenciar dar visibilidad a esta lucha esto pueden ser conferencias pueden ser muestras itinerantes en fin todo lo moderno lo hacen los jóvenes nosotros estamos un poco atrás de todo eso moderno porque es difícil a veces hay negación por parte de uno tan moderna y seguimos siendo estas abuelas que levantamos el dedito y los queremos como cada nieto recuperar un nieto es un premio cuando hablan del premio nobel de la paz que hemos sido nominadas de una vez decimos un premio más que el de la paz es encontrar un nieto es la alegría la alegría colectiva la alegría del país la alegría de afuera y de la familia que viene a buscarlo reconocerlo contarle su vida en general ya los abuelos no viven porque han pasado tantos años pero está la familia y fíjate que hemos tenido nosotros la prevención de saber que al pasar el tiempo hay que dejar algo para darles a los chicos de su vida que han dado la familia a abuelas como testimonio para que se reconozcan en eso que está guardado y se forma lo que es el archivo biográfico familiar esto hace muchos años más de 15 años que funciona y ahí está en cajas perfectamente ordenadas con un trabajo espléndido de universidades y personas capacitadas en oficinas nuestras guardar de cada chico que se busca todo lo que se consiga del papá de la mamá de los abuelos de la familia fotos cartas objetos etcétera en esa caja cuando lo encontramos y el encontrado o encontrada está dispuesto hacemos un acto simbólico en la institución entregándole la historia que la abraza y se la lleva para reconocerse hemos pensado en todo Jorge hemos pensado y seguimos pensando a través de los jóvenes que nos van movilizando con sus ideas novedosas o sea que mi nieto por ejemplo cuando ese 5 de agosto me llama la jueza Servinis de Cubría que ha hecho muchos casos muy bien hechos y yo estaba ocupada nada más que con Raúl Porchetto ese famoso músico nuestro para preparar esas actividades visibles y yo le dije que la iba a llamar más tarde no 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 dice la doctora que vayas que vayas ya que vayas ya bueno tanto insistió que le me había despedido Raúl y le digo voy hablamos ¿tuviste un pálpito ahí ya? ¿quién? ¿ya tuviste un pálpito? ¿ya te imaginaste prefiruraste algo? no para nada para nada yo digo ¿qué querrá esta mujer? empecé yo digo ¿qué me estará por pedir? no no nunca me imaginé nunca así que fui a su oficina del edificio viejo de tribunales ahí estaba ella con dos personas del banco de datos genéticos y fíjate que muy inteligente empezamos a hablar de ella me llevó a hablar de cosas nos gustan las lechuzas a mí y ahí era también y me mostró cuando me veo tranquila y ya habíamos hablado de temas tontos me dice bueno mira Estela tengo una muy buena noticia para darte hemos encontrado a tu nieto pero mira pegué un salto me hizo me vino una luz porque mi nieto nos abrazamos y lloramos juntas y ahí estaban justamente los miembros del banco de datos genéticos y efectivamente esa alegría enorme enseguida se la di a mis hijos se la di a las abuelas y se enteró la prensa y bueno hubo en la casa de abuelas era un mundo de gente en la calle en los ómnibus mira se hizo de esto una noticia como especial diría yo no sé por qué pero bueno y ahí al día siguiente él ya vino a conocernos tenemos una relación magnífica se parece mucho a su papá físicamente a su mamá en especial en sus dichos y acciones y tiene una hijita encantadora que para darte esta noticia última le ha pedido a una de a uno de mis hijos que le diga cómo era su abuela Laura quiere saber cómo pensaba qué hacía quiere saber de estos abuelos que no no pudo conocer o sea que cómo se transmiten las cosas ese es nuestro triunfo de los sacerdotes de tanto daño claro que sí claro que sí qué lindo qué lindo esto que nos contás Estela me quedo con un concepto tuyo vos hablaste de alegría colectiva y lo asocio con lo que me imagino habrá sido tu momento de alegría individual cuando estabas con Servini de Cubría y te enteraste de la noticia pero lo lindo de esto es que esa alegría individual automáticamente se plasmó en la alegría de un país yo lo recuerdo perfectamente a mí me llamó mi mujer para decirme acaba de pasar esto y yo estoy seguro que hubo miles y miles de llamados de ese tipo y de gente que se abrazaba celebrando lo que todos vivimos como una recuperación propia exactamente sí sí así que la verdad que es emocionante una ganancia al pueblo una ganancia al pueblo de desde que ellos también querían que esto pasara y en figura claro yo soy muy pública estoy siempre en la pantalla por ahí entonces han magnificado lo que es para nosotros el encuentro de todos los nietos esa sensación claro el propio es distinto pero es el otro el otro nieto también es de uno porque piensa hay una relación de amor que es de una abuela con un nieto uno y es de todos sí señora muy bien Estela ya vamos a tener que ir redondeando esta linda conversación yo te voy a pedir que al final vos nos dejes una última reflexión y ahí vamos a ir al corte pero ahora yo a modo de conclusión y dado que no queda mucho por agregar Estela lo dijo todo solo me queda agradecerte en mi nombre y en nombre de todo el equipo de nuestra embajada aquí en Washington por tu palabra por tu ejemplo que es tan importante escuchar y seguir especialmente en momentos en que miramos hacia atrás para conmemorar los horrores del pasado pero con la esperanza de que ello nos ayude a seguir construyendo un mejor futuro para todos y todas con más memoria y con más derechos humanos Estela gracias por todo te mando un beso enorme y el cierre por supuesto es tuyo bueno Jorge primero agradecerte a vos y a todo el equipo y a toda la gente que trabaja con vos este llamado me ha encantado verte sobre todo aunque lejos y yo que puedo decir yo a mi me tienen que bajar yo soy una mujer común que cuando le tocan un hijo soy una leona somos leonas buenas leonas queremos la paz y todo lo manejamos con el amor son dos palabras que hay que tenerlas siempre presentes paz y amor y eso es que pido yo no solo para mi pueblo sino para todo el mundo gracias un beso grande para vos gracias chau hasta pronto hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video